Sardeo Navegante TV 2024 En punto al fin, Cristofén Y Brandon, la promesa Y el cabo Felicidades Casi las nueve de la mañana Ha pegado Tres arendo Tres arendo De vuelta a mayo porque es normal Cualquier otro día hubiera sido nuestro trofeo Exactamente Capi, no tanto el Torocho 4, 4, 1, 4, 4, 1 Anamá Pissing Tricks Segundo día de competencia Ayer no fue, por ahora no fue bien, gracias a Dios Era el team con la casaca azul Grito Fer Disfruta, disfruta 3 PFT, Panamá Fishing Tricks Panamá Fishing Tricks Y está el equipo de autoestar listo para entregar premios también Qué emoción, Panamá Fishing Tricks La verdad que han desfilado muy bonito en esta tarima Con esos buenos pesajes Categoría Sargento ¿Quién habla de ustedes para ver? Hola, qué tal, gracias a todos los patrocinadores Todos los competidores, excelente La verdad que fue dos días de jornada bien difícil Todas las capturas, la verdad que impresionante Los tamaños de los sargentos Y excelente la labor de la hara también con el cacharrilis Y nuevamente a todos los patrocinadores, muchas gracias Eso, Panamá Fishing Tricks también Pues de la categoría Sargento ¿Cómo te sentiste de ver acá a la familia? ¿Participa? ¿Contenta? Sí, la cara lo dice todo Bien feliz Bien Bien, bien, bien Eso, ya que recibo el premio Nuestro segundo lugar Gracias a AutoStar A ver si posan para la fotito Estamos hablando de 3.000 barboas en bono Para compra de auto Gracias a AutoStar Aquí se pone todo el equipo juntito Y la chica de AutoStar también Pónganse todos juntitos para la foto A ver, a ver, a ver Les doy el espacio Porque esas camisetas están súper chéveres Ahí hasta el perro vino Qué chévere Esto se hace en familia Con la mascota Con todo el mundo Me encanta esa foto También Valvoline Tiene por acá premios Oh, qué chévere para el equipo Me encanta Emocionante Así que no solo Les doy también de AutoStar De 3.000 para la compra de un auto También pues Valvoline También la entrega Y también pues Se hace presente Cristalina Todos nuestros patrocinadores Fesqueros Sport American Range Gun Shop Bueno, todo el equipo Ram Por supuesto Aquí presente Me encanta La caña de arriba Él no va a saltar Porque ya está cansado Sube la caña Sube la caña Arriba Ahora acércala La mía Buena esa Sube la caña Súbelo 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 arriba No te creyendo Jueca Súbelo Ya, suave Suave Está grande Suave La peña Un sargentón Un sargentón Un sargentón Un sargentón